Bienvenidos al restaurante comunitario. Bueno, la verdad, sí, nosotros administramos lo que es el comedor de la comunidad, que no es nuestro, pero como que si fuera, porque está bajo nuestra responsabilidad. Y bueno, lo típico es el seco de chivo, que normalmente lo presentamos no solo en tiempo del Día de la Raza, como es el 12 de octubre, sino normalmente todos los días, va para la gente local como Puerto López o Machalilla y sus recintos aledaños, pues que si no tienen conocimiento, pues normalmente el chivo se prepara todos los días, todos los días estamos abriendo, normalmente hay que anticiparlo porque no se puede tener preparado, es un plato típico que todos lo conocemos, que se prepara al instante, antes del recorrido, que normalmente eso tiene un circuito de dos horas, hora y media, y pues ahí es la oportunidad de dejar anticipando, porque si va a venir directamente a servirse, no va a encontrar y de pronto no se va a poder servir lo que es el seco de chivo. A raíz de lo que sucedió, lo que fue la temporada del Festival de la Ballena, nos afectó mucho en todos los sentidos, porque normalmente los turistas siempre teníamos grupos bastante organizados de universidades de diferentes sectores como de Quito, Loja, Cuenca, que normalmente ellos vienen en esa fecha y lamentablemente pues los afectó mucho para todos. ¿Y que este feriado de fin de año, cómo estuvo el asunto, la venta principalmente acá? Bastante flojo, porque normalmente entre Navidad, siempre las noches buenas, siempre lo pasan en unión de familia, pues y el fin de semana como fue, sí, unos dos, tres días, más o menos, sí se vendió cualquier cosa, ¿para qué vamos a decir que no se vendió? Y lo que más orgulloso lo sentimos, porque lo que más se vende es el seco de chivo, que es lo típico. ¿Cuál es la proyección para este 2017? ¿Qué le ofreces tú a los clientes, a las personas que nos venden? Pues que el comedor está abierto todos los días, como le manifesté antes, pues y que los esperamos y igual vamos a salir al cantón a ver si a promocionar para que la gente tenga más conocimiento. Igual vamos a ir a promocionar afuera y así vender un poco más con cuenta allá. Para la gente local, o sea, piensa que solamente esto es para los turistas, pero si hay grupos, ¿para la gente local? Para la gente local y para toda la gente que quiera, no solo para el turista. ¿Alguna reservación? También, también, al 098-1426-506.